¿Qué pasó rebeldes? Bienvenidos, esto es Generación RBD Y claro, la información siempre regresa a nosotros con nuevas cositas que vamos sabiendo de lo que se acerca con el show del 26 de diciembre de nuestros queridos RBDs Y es por eso que en este video les hablaré de las dos cositas que el día de hoy salieron digamos más relevantes Número 1, Maite Perroni dijo el día de ayer en una entrevista que se encuentran muy entusiasmados por todo esto que está sucediendo, que se encuentran preparando este gran show para que sea espectacular y también mencionó que parte de las ganancias de lo que se obtenga de la venta de los boletos Se irán a una fundación cuyo nombre no quiso revelar todavía pero que seguramente será algo muy padre Y esto es un gesto que se agradece a nuestros queridos RBDs porque bueno siempre tienen en mente ser altruistas ayudar a los demás y que padre que con parte de las ganancias de este show bueno vayan a ayudar a una fundación ya esperaremos a ver de qué se trata pero bueno lo importante es que van a ser algo muy padre y esto ojalá motive a más gente para que siga comprando los boletos Y por otro lado algo que comenzó a generar ahí también comentarios entre el fandom fue que Guillermo Rosas anunció mediante un story el día de ayer en Instagram que presentaba a una nueva amiga de nombre Marian Ruthzi que será parte de este show del 26 de diciembre haciendo algunos arreglos de unas 4 canciones aproximadamente de este show y que también dirigirá una orquesta sinfónica la duda que para muchos comenzó a crecer fue a ver va a ser el concierto con orquesta al 100% qué canciones serán las que tendrán estos nuevos arreglos bueno yo no creo que sea un concierto enteramente con orquesta sinfónica yo lo que creo es que la usarán para algunos temas como tipo las baladas etc y que obviamente vamos a tener momentos muy explosivos como los que nos tienen acostumbrados RBD por lo tanto también ellos se encuentran preparando coreografías y más muchos decían también que este concierto podía ser más o menos como un tipo live in Hollywood segunda parte pero la verdad es que yo no creo que sea así porque a muchos les gustó a muchos no entonces no creo que vaya a ser una cuestión de estas yo creo que va a ser un show bastante mezclado y les pongo como referencia el primera fila de OV7 que hicieron aproximadamente hace casi 10 años en el que a pesar de que si fue un concepto un poco más íntimo pues no dejaron de darnos las coreografías que siempre nos tuvieron acostumbrados de deslumbrar energía y por supuesto tener sus momentos de baladas hasta con violines y toda la cosa entonces yo creo que más o menos ese será el concepto del cero parecer del 26 de diciembre y muy probablemente en algunas canciones como tipo Sálvame es que se vaya a utilizar esta orquesta lo que sí es un hecho es que va a ser un show lleno de magia de espectacularidad y que seguramente nos va a dejar muy sorprendidos ya independientemente de cómo vaya a ser el concepto o no yo no me genero ninguna expectativa más que simple y sencillamente pensar que va a ser genial no sé ustedes y finalmente lo más reciente que ocurrió hace unos minutos fue que Anaí dio una entrevista al programa Hoy de Televisa en el que además de declarar cómo se siente la emoción que les inunda a todos los chavos con esto del 26 de diciembre pues el día de mañana también revelará qué fue lo que sucedió con Poncho qué fue lo que sucedió con Dulce y probablemente esto va a traer todavía más comentarios negativos por parte del fandom dentro de la primera parte de la entrevista del día de hoy declaró que esto será un concierto único esto se une a las declaraciones de Maite anteriormente en el que decía que por única ocasión será que se reúnan dejando entrever que es poco probable que el próximo año haya algo y por esa misma razón quiero seguirlos invitando a que adquieran sus boletos los que no lo hayan podido hacer anímense de verdad va a ser un concepto bastante padre y ya la cuenta regresiva comienza porque octubre ya está a punto de terminar y solamente nos quedará mes y medio para poder disfrutar de este gran show y de las sorpresas que vienen por otra parte también quiero invitarlos a que sigan reproduciendo la música yo sé que hago mucho hincapié en esto pero es que es bien importante porque gracias a eso a que sigamos reproduciendo a que sigamos comprando los discos físicos etc es que pueden llegar a haber más cosas en un futuro si todo esto no llega a ser rentable en estos momentos muchachos después del 26 de diciembre probablemente ya no volvamos a tener nada de ellos entonces de verdad yo te pido a ti rebelde que si verdaderamente eres un gran fan de corazón apoyes de la manera en la que te sea posible yo sé que muchas veces la situación económica y más no te permite incluso comprar un boleto como el show pero bueno lo más importante es seguir reproduciendo lo más importante es seguir haciendo presencia para notar que RBD sigue en el top y que nosotros como fans sobre todo seguimos teniéndolos en cuenta y bueno de todo esto como les digo dependen más y más cosas no dejemos hundir este barco y por supuesto no olvides dejarme aquí abajito en los comentarios que esperas de este show yo sé que como les digo yo no tengo expectativas acerca de esto yo solamente quiero sorprenderme pero tú qué opinas en qué canciones te gustaría que escucháramos a la orquesta sinfónica cuáles son las canciones que no pueden faltar en este repertorio y bueno muchas muchas cosas más a través de mi Instagram de mi Twitter y por supuesto aquí abajito estoy en contacto con ustedes para todo lo que se les ofrezca no olvides suscribirte, compartir, activar la campanita para que esta comunidad siga creciendo todavía mucho más yo soy Memo y recuerda que si yo digo R tú dices BD nos vemos a la próxima